Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora tenemos aquí, ahorita, las cuatro embarcaciones, el acto decisivo, nosotros vamos a tener una decisión. La comida está mucho más venida, para tener dos calles, ¿eh? También hay dos cuáles están a bajar, la decisión también que luego, a veces, la acción, a marzo y listo, y listo y listo y listo, y vamos a ver, aquí la voy a dejar de estar porque ya vamos a tener dos cintas, a marzo y listo el campeonato, vamos a tener dos personas que están aquí en la pantalla, vamos a ver, aquí la voy a dejar de estar con uno, ya la cae en uno, ya la cae en uno, ya la cae en uno, Una, dos... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.